Y entrando como un cohete que encuentra hueco y ahí que se mete el genial Joaquín Sabina que viene a compartir con nosotros su inquietud ante las vacaciones de Semana Santa que no le apetece, vamos, que tal y como lo cuenta, a borrarte Yo este año no voy Que no me voy yo de vacaciones Lo juro por Dios, yo me quedo aquí Porque en Semana Santa es un asco si quieres salir Que siempre es igual Que tienes cuatro días pelado y es que no te da tiempo Cago en rolo, cobran todo más caro, está topetado Y el clima sincierto Fuimos a Cambridge Aún me acuerdo Pero volví Jodos, jodos que movirá Me cogí las maletas Cañé la sombrilla Y fuimos pa'l coche Siempre igual Sabina Pues sí Un saludo Creo que UM